... ...algo magnífico poder estar aquí todos reunidos en un marco que año en un año celebramos en horas y en ello hay resumido una extraordinaria cantidad de vidas que en su andar y en su paso por esta secretaría han hecho lo que somos ahora. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Irías Carla Víctor Anastasio! ¡Muchas felicidades! 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 Nos comprometemos y participamos activamente en la construcción de un método nuevo con Andalucía, bujante y vigorosa, sin caso de la salud y al bienestar de sus habitantes. Si bien es cierto que cada quinquenio se entrega a que les cumple años de servicio su reconocimiento, la verdad es que, como le contaba a Romanita hace un momento, a Socorrito, a Teodora, les decía que ustedes todos los días son generadores de mucho miedo para la gente. Aquellos que pasan por momentos difíciles, como los periquinos, que esta mañana un número de 35 sufre un accidente, y ahí están en los hospitales de MINS, en el Mano de Carlos, en las especialidades, y ahí hay compañeras y compañeros de ustedes y de nosotros, que ahí están entregando con un gran sentido humanitario y de profesionalismo lo mejor de ustedes. Y sé también que muchas veces lo hacen sin tener todos los elementos suficientes para generar ese bien. Y no obstante ello, son ustedes campechanas y campechanos de lo mejor que puede tener ese Estado.